Iba un pollito para la escuela Con sus calzones muy remendados Iba bailando, iba cantando Viva el maestro y viva yo Cuando de pronto aparece un pato Y al ver al pollo supo la risa De que te ríes le dijo el pollo De tus calzones tan remendados Pues mis calzones son muy bonitos Porque los hizo mi mamá Iba un pollito para la escuela Con sus calzones muy remendados Iba bailando, iba cantando Viva el maestro y viva yo Cuando de pronto aparece un pato Y al ver al pollo solto la risa Y a que te ríes le dijo el pollo ¡Y tus calzones van muy bien manos! Pues mis calzones son muy bonitos Porque los hizo mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un pájaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo peral Las velas le reclamaron gritando a más o menos Si sigues martillando nos vamos a caer Si sigues martillando nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajo del peral El pájaro carpintero las tuvo que colgar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal ¡Ay Pepe! ¡Te vas a marear! ¡Quédate quieto! Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe, le digo Pepe vení Y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, te vas a marear Te vas a marear Pepe, ya para de saltar No más, por favor Y cuando llueve salta por los charcos Y ese pocito donde va a dormir No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta, Pepe toma Y él salta, salta, Pepe para Y él salta, salta, me vas a marear Me vas a marear Te lo dije Pepe, ya te mareaste Listo niños, todos a cantar Los pollitos dicen Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Dormen los pollitos Hasta el otro día Cuando se despiertan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame las misitas Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío La, 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 la 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 Incy Wincy, araña trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Incy Wincy, araña, otra vez trepó. Incy Wincy, araña trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Incy Wincy, araña, otra vez trepó. Incy Wincy, araña trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Incy Wincy, araña, otra vez trepó. Incy Wincy, araña trepó a la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. La, 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 la. La, 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 la. ¡A volar! Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito es de mover, las plumas a acudir, la colita es de mover Las rodillas doblarás, los saltitos jugarás y volarás Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Bueno niños, ¿están listos? Todos con las manos arriba ¡Y a bailar! Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Es día de fiesta, baila sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar Un escarabajo alegre y sorprendido Encuentra un tesoro en medio del camino Construye una esfera que pueda rodar Y por el camino hasta el mundo empujar Duro, duro escarabajo empuja duro hasta rodar Llama a otro escarabajo que te ayude a empujar Dos escarabajos con todas sus fuerzas Empujan las peras sin que ésta se mueva Duro, duro escarabajo empuja duro hasta rodar Llama a otro escarabajo que te ayude a empujar Tres escarabajos, todos de cabeza Empujar al tiempo con sus patas traseras Duro, duro escarabajos, empuja duro hasta rodar Llama a otro escarabajo que te ayude a empujar Cuatro escarabajos se suman al grupo Todos son muy fuertes y empujan con gusto Duro, duro escarabajos, empuja duro hasta rodar Llama a otro escarabajo que te ayude a empujar Cinco escarabajos al fin hacen rodar La esfera de estiércol al mismo llevarán Empujan duro escarabajos que muy pronto llevarán Ha sumido un tesoro y un festín se van a dar Duro, duro escarabajo empuja duro hasta rodar Duro, duro escarabajo empuja duro hasta rodar Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Frente al espejo, dan una vuelta y se van Saltan los conejos Frente al espejo, dan una vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Comen zanahorias ¡Miam, miam, miam! Todos los conejos, dan una vuelta y se van Comen zanahorias ¡Miam, miam, miam! Todos los conejos, dan una vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Tiran muchos besos ¡Miam, miam, miam! Todos los conejos, dan una vuelta y se van Tiran muchos besos Todos los conejos, dan una vuelta y se van Debajo un botón, botón, botón Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, tonton ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! Debajo un botón, botón, botón Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, tonton ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay, qué chiquitín, tin, tin! Era aquel ratón, tonton, tonton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, tonton Es un juguetón, tonton Juguetón, martín, tin, tin Que guardó el ratón, tonton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Viva el ratón, tonton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, tonton Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Uno Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Uno, dos Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, ya no llamaron a elefantes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez La, 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 la Dos pecesitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, ven, ven Ven para acá Ven, ven, ven Ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué se enoja mi mamá? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja mi mamá Tres pecesitos se fueron a nadar El más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, ven, ven Ven para acá Ven, ven, ven Ven para acá No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no ¿Por qué se enoja mi mamá? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja mi mamá ¿Por qué se enoja mi mamá? El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere Él vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere ¡Qué oloroso! ¡Qué divertida canción! Ahora juguemos a cambiar las vocales, empecemos con la A Al sapo na se lava el pa, na se lava parca na cara Al baba al ala la gana, na se lava el pa, parca na cara ¡Galarala! Y sigue la E El sapo na se lava el pie, na se lava porque no quiere El bebe en la le quiere na se lava el pie, porque no quiere ¡Galerece! Ahora, cambiemos la I ¿Listos? El sapo na se lava el pie, na se lava porque no quiere Y que siga el juego con la O El sapo no solo volpó, no solo volpó por cono coro Olvaba o lolo coro no solo volpó por cono coro ¡Coloroso! Bien niños, ¿y cómo suena con la U? Olsapo no solo volpó, no solo volpó por cono coro Olpó o lolo coro no solo volpó por cono coro ¡Coloroso! Y ahora cantemos con todas las vocales A, E, I, O, U El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere El vive en la laguna, no se lava el pie porque no quiere A, E, I, O, U ¡Ja, ja, ja! Tic-toc, 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 tic-toc Jicori-ticori-toc, jicori-ticori-toc El ratón subió al reloj, marcó las dos El ratón bajó, jicori-ticori-toc Jicori-ticori-toc Jicori-ticori-toc, el ratón subió al reloj, marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc, tic toc, 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 tic toc Enfilita, enfilita van las hormiguitas, llevan sus hojitas encima de la cabecita Muy junticos, junticos van los pececitos, cuando viajan juntos parecen miles de punticos Y muy lentos, muy lentos van los elefantes, con su larga tropa toma la cola al día delante Con salticos, salticos van los canguritos y en su bolsillito esconden a los más chiquitos Cinco monitos saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama ¡Muy bien niños! Ahora todos como monitos, ¿listos? ¡O, a, 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 a tres! Tres monitos saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltaba en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Uno Dos Tres Cuatro Cinco No más monitos saltando en la cama Todos se cayeron, la cabeza les dolió Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya no están No más monitos saltando en la cama El señor conejo muy trabajador Desde la mañana cuando sale el sol Pasea en su huerta para recoger Todas las verduras que hoy van a comer Lechugas, tomates también Zanahorias, oh qué ricas se ven Lechugas, tomates también Zanahorias, oh qué ricas se ven En su canastica listo para guardar La lechuca verde que ya grande está Los tomates rojos también quiere tomar Después de que recoge luego vuelve a sembrar Rúcula, espinaca y col Brócoli, apio y coliflor Rúcula, espinaca y col Brócoli, apio y coliflor El señor conejo ama las verduras más nutritivas Cuando están maduras de todos los colores En la mesa están a los conejitos a inventar a Verduras multicolor alimentando el corazón Verduras multicolor alimentando el corazón Todos sus conejitos ya quieren repetir Con el plato vacío se vuelven a servir Uno se sirve apio, otro coliflor El otro zanahorias con un poco de col Lechugas, tomates también Zanahorias, oh qué ricas se ven Verduras multicolor alimentando el corazón Lechugas, tomates también Zanahorias, oh qué ricas se ven Verduras multicolor alimentando el corazón